¿Cómo nos vamos? Buenas noches, somos AKM Este tema se llama Levanta al Campesino 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 Aún sus mediaciones, las condenas, ¿por qué? ¿por qué? A la comunidad tierra, que fue nuestra, la historia nos devuelve, que es mi historia, día a día, ¿por qué? ¿por qué? A la comunidad tierra, sus miles y bueno, por eso les enseñamos. La comunidad tierra, sus miles y bueno, por eso les enseñamos. La comunidad tierra, sus miles y bueno, por eso les enseñamos. La comunidad tierra, sus miles y bueno, por eso les enseñamos. La comunidad tierra, sus miles y bueno, por eso les enseñamos. La comunidad tierra, sus miles y bueno, por eso les enseñamos. La comunidad tierra, sus miles y bueno, por eso les enseñamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!